En México, solo un 33% de las y los científicos son mujeres, por ello, en el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, te compartimos 5 mujeres que han marcado su legado en la historia de la humanidad por sus avances científicos. Hipatia fue una de las primeras científicas de las que la humanidad tiene registro, estudió el neoplatonismo y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Fue asesinada por una turba de cristianos por las diferencias que se tenía con la nueva religión que se imponía en Alejandría. Wang Shengyi vivió durante la última dinastía imperial china y se dedicó a estudiar de manera autodidacta astronomía. Gracias a sus estudios se comprendieron por completo los equinoccios, los eclipses lunares y solares, así como sus relaciones. También dedicó su vida a la poesía, rompiendo con las imposiciones imperiales y sociales de que las mujeres solo podían escribir poesía sobre las flores. Ada Lovelace fue la primera en reconocer que la máquina tenía aplicaciones más allá del cálculo puro y en haber publicado lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores. Florence Vasco fue la primera mujer en recibir un doctorado de la universidad, Johns Hopkins. Sus avances en geología demostraron petrográficamente que rocas consideradas alimentarias eran en realidad flujos de lava metamorfizados. Julieta Fierro tiene el nombramiento como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores siendo nivel 3. Desde el 2004 ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. Sus estudios se centran en la astrofísica y es una importante divulgadora de la ciencia. ¿Y tú, conocías la importante labor de estas científicas? Gracias.